I'm gonna keep on running I'm gonna fight A ver, ¿sí puedes o no? I'm gonna fight I'm gonna keep on running I'm gonna fight till I get to the top With every step I know that I'm not gonna stop Hey, this is the day Hey, I find a better way I'm gonna keep on running And I'm not gonna stop Hey-oh, hey-oh, hey-oh Hey-oh, hey-oh, hey-oh Hey-oh, 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 hey-oh ¡Gracias! ¡Gracias!